Colombia, un territorio mágico y biodiverso. Un lugar de contrastes con gente emprendedora, que cosecha con amor el fruto del aceite de palma, que alimenta a millones de familias colombianas. Aceite de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra. En esta tierra crecen las semillas. Nacen los sueños de millas de colombianos que cosechan con sus propias manos un aceite de palma que es extraído de su fruto. Y por eso es natural. Aceite de palma 100% colombiano. Único como nuestra tierra.